Música Señoras y señores, les recordamos que este evento será grabado y fotografiado. Buenas noches y bienvenidos a FameLab 2017. Con todos ustedes, Silvia Abril. No, torno a probarlo, ¿eh? Que aquí no recalquemos re. Venga, esos aplausos, otra vez, venga, otra vez. Tira mi nombre, guapo. Con todos ustedes, Silvia Abril. Ay, 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 ay. Eso, eso. Uh, este piso de arriba. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Ahora, ¿cómo? Brava. Brava. Espérate, que acabe la noche. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Barcelona. ¿Cómo estáis? Científicos y científicas. Loquitos y obsesionados con el triángulo verde del trivial. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, bienvenidos a la segunda semifinal de la quinta edición de FameLab España 2017. ¡Uuuh! ¡Qué bien! ¡Qué ganas! Bueno, por si alguien, a alguien está despistado y no sabe dónde está, lo han traído a ciegas, maniatado. Estamos en el FameLab, que es el concurso de monólogos científicos por experiencia. ¿Notáis, no? Que estoy como una sopa. Cuidadme con cariño. Me podéis tirar caramelos, pero que sean de eucalipto o de miel, ¿vale? Tratadme como a un caballo. Pero, pero me entolado. Venga. El concurso FameLab, que es el concurso de monólogos científicos, como decía, por excelencia, está organizado en España por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el British Council, que los tenemos por aquí, y con la colaboración de la obra social de la Caixa. La primera semifinal, lo sabéis, se celebró hace, ¿qué? Dos semanas en Bilbao. El ambiente fue muy animado, el público estuvo estupendo, o sea que tenéis un retazo esta noche que té la marinera. Pero esta noche estamos aquí, a la meva ciudad, a Barcelona, y gracias a la colaboración de la Royal Academia de Ciencias y Arts de Barcelona, que nos acoge en el teatro este de su sede, maravilloso teatro Poliorama. Muchas gracias, muchas gracias. Hay uno que está aplaudiendo y con el móvil debajo, pero qué cosas raras hacen los científicos. Mira, mira, otra tuiteando, claro que sí. Dale caña al Twitter. Y es que Barcelona y su área metropolitana tienen algunos de los mejores equipamientos científicos de Europa. Por ejemplo, el Parc de Recerca Biomédica, los grupos de centro de investigación de la UPC, la VA, la UAB, parece todo que golpea, no, A, U, A, B, A, U, A, B, vale. La Pumpeu Fabra, el sincrotrón Alba, te haré el chiste luego. O los centros de investigación de los hospitales de la ciudad. Mira, ¿qué? ¿Te parece poco? Sí, me parece poco. Bueno. Hay aquí un puñetero. Sí, soy yo. Ya, ya, te he reconocido. Tranquilito. Pues mira, si te parece poco, tenemos aquí en la ciudad de Badalona, muy cerca de Barcelona, el equipo del doctor Van Aventura Clotet a punto de encontrar la vacuna de la SIDA. Ah, sí, lo del SIDA, qué interesante. Sí, muy interesante. Qué guapa eres. Ya, bueno. ¿Y qué lista, cabrona? Bueno, espérate, opina al final. Debería ser todo lo bueno que te pase. Ya, ya. Uy, ahora me ha venido moreno a la cabeza. Paro, paro, paro. Bueno, volviendo a FameLab. Os cuento que FameLab nació en el 2005 en el Festival de Ciencia de Chantel... A ver, a ver, los del british, ¿cómo se dice esta ciudad? ¿Chan... ¿Chanthal? ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me ha gustado eso! Espérate, ¿lo puedes repetir? Que me voy a ir tocando, pero poco a poco. Qué bien suena cuando alguien sabe hablar un idioma, ¿eh? A ver, vuélvelo a decir. No os riáis, que aunque el chaval sabe inglés y proyecta como buen inglés que es, no me lo tapéis. A ver. Chantelhom, bueno, por lo dicho. Uy, qué gusto y ring-lim. En el Reino Unido. Chantelhom, que está en el Reino Unido, ¿eh? Y nació FameLab con la misión de hacer que científicos e ingenieros se atrevieran con el monólogo cómico. Y así nuestros científicos puedan convertirse en grandes divulgadores como Neil deGrasse Tyson, Eduard Ponset o... Pues espérate, que el que viene ahora o Flippy. Pobre Eduard Ponset. Ponset, ¿eh? Ojo, cómo estoy. Bueno, FameLab se organiza en más de 30 países de Europa, Asia y África. En Estados Unidos, estos monólogos científicos los organiza la NASA. Que no sé qué tiene más mérito, si enviar un cohete a la Luna o hacer que un científico parezca gracioso. Pero bueno. Sea como sea, más de 5.000 científicos ya han participado en algunas de las ediciones de FameLab. Eso quiere decir que más de 5.000 científicos han llegado un día a su casa, han colgado la bata en la entrada, han dicho, a ver, tengo dos carreras, tres másters, y quiero ser como Silvia Abril. Podéis aplaudir, que lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo, de verdad. Vale, de acuerdo, lo entiendo. Lo entiendo y yo nos voy a juzgar esta noche. De verdad, yo nos juzgo. Si nos juzgan son vuestros padres. Y si no, ¿por qué no han venido esta noche aquí? Pero bueno, con o sin padres, hoy celebramos la segunda semifinal del concurso de monólogos científicos FameLab 2017. Y esta noche, ocho científicos y científicas nos presentarán sus monólogos. Los cuatro seleccionados participarán en la final de mayo, de donde saldrá nuestro representante Atención para la final internacional, en el Festival de Ciencia de... Es que me vas a matar. No te pido el nombre porque luego en sueños ya sé lo que me pasa. Pero esos serán los cuatro científicos seleccionados. Porque el resto, es decir, los cuatro restantes, os quiero el lunes que viene de nuevo en el laboratorio. Porque los donuts Pantera Rosa hay que mejorarlos. ¿Entendido? Bien. Para seleccionar a los concursantes que pasarán a la final, perdón, contamos con un equipo de jueces excepcional, maravilloso, súper atómico. Ellos serán los encargados de valorar los monólogos según las tres reglas del concurso. ¿Qué son? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿No matarás? Espera, espera, esperad, esperad. Es que mañana tengo una comunión y se me ha colado aquí una tarjeta. Vale, ya está. Perdonad, es que llevo una de bolos. Las tres reglas del FameLab con las que el jurado valorará los monólogos son las tres famosas C. Contenido, claridad y carisma. ¿Queréis conocer a este jurado? Pues vamos a empezar con una mujer. Es física, teórica y directora general de Celestia Aerospace. Además ha sido la directora científica y colaboradora del programa de divulgación órbita laica La Nueva Generación. Un aplauso para Gloria García Cuadrado. Buenas noches, Gloria, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Oye, una pregunta. En tu empresa o desde tu empresa enviáis como nanosatélites al espacio, ¿no? ¿Te has propuesto que si alguno de los científicos no te hace gracia, lanzarlos también al espacio? Bueno, hablamos de satélites muy pequeñitos, caben en la palma de la mano. Bueno, yo he visto alguno bajito, ¿eh? Alguno que te cabe en una cápsula de estas de... Tendríamos que miniaturizarlos mucho al tamaño de una cucaracha, pero hombre, somos buenos, somos constructivos y los veo muy guapos e inteligentes. No, vamos a ser buenos con ellos. Pues venga, un aplauso para ella, que va a ser muy contescendente esta noche. Bueno, pasamos al segundo miembro del jurado. Es el científico doctorado de la Universidad de Barcelona y ganador, atención, de FameLab España 2014. Recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Moura. A ver, Ricardo, te saludo, ¿eh? Tú como excampeón, ¿le darías algún consejillo a los que vienen detrás? Les diría que disfruten, que no piensen en la final, que solo piensen en disfrutar y que se lo pasen bien. Esto lo digo yo que he ganado, pero bueno, que ellos no piensen en eso. Que desde aquí es muy fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, es difícil, ¿eh? Lo vamos a pasar mal, va a estar muy difícil. Ya, bueno. Deben haber muchos nervios, ¿eh? Porque en el lavabo se había acabado el papel, por ejemplo. Pero bueno, aquí les vamos a dar mucho calor humano. Sí. Gracias, Ricardo. Y por último, tenemos a un físico barcelonés que seguro que os suena. Es el subdirector del Departamento de Meteorología de la Televisión Española y presenta el tiempo al mediodía. No le preguntéis por la noche, porque no sabe nada. Con todos ustedes, Albert Barniol. Buenas noches, Albert. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ya me has oído que mañana se me ha despapelado una cartulina, tengo una comunión, es en Terrassa. Si voy en chaquetita y una media fina, ¿voy a pasar frío? Vas a triunfar. Voy a triunfar. Hombre. Ese es mi hombre del tiempo. Un aplauso para Albert. ¿Sabéis qué pienso? Que en el fondo, vosotros, los científicos y yo, tenemos bastantes cosas en común. Por ejemplo, tanto vosotros como yo hemos estudiado muchísimo para sacarnos la educación primaria. ¿Verdad? Eso es así. También tenemos algo en común. Hasta los 27 no nos dimos el primer beso con una chica. Yo por probar, por investigar, estaba haciendo un estudio. Y algo más tenemos en común. A veces encontramos una cosa cuando buscamos otra. ¿Verdad? Yo a veces busco el móvil por casa y encuentro un tupper con resto, el mando de la tele, 50 euros y hasta un bebé. Yo me quedé embarazada buscando el móvil. De verdad os lo digo. Bueno, pues tener un gran hallazgo cuando estás buscando otra cosa también os pasa a vosotros, a los científicos. Mira la Viagra. Eso es así. Que lo he buscado. Que me he informado. Que la Viagra era un medicamento para la hipertensión pulmonar. Hasta que alguien se dio cuenta que la hipertensión estaba más abajo. ¿No? O los supositorios. ¿Qué pasó con los supositorios? Eso tiene que ser un descubrimiento por casualidad. No me creo yo que haya un científico tan enfermo que ya piense en meterse por el culo o un... ¿No? Eso debía ser un medicamento que sabía tan mal que algún cabroncete dijo que se lo metan por el culo. Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de supositorios y antes de seguir. Estamos en Barcelona. Habréis visto el gran supositorio, ¿no? La Torre Ackbar. Eso fue una broma, ¿eh? Eso fue una broma. Qué grande. Nubel, ¿no? El arquitecto. ¡Ble! Por favor. Algunos creían que era un pene. Digo, no, hombre, no. Eso no puede ser un pene. Porque entonces en invierno no pasaría de los cinco pisos. No, pene no. Ese es un señor supositorio. Pero bueno. Los ocho participantes, hablando de penes, los ocho participantes de hoy también son científicos que un día buscaron respuestas en la ciencia y encontraron el entretenimiento. Antes de que salgan a actuar, ¿qué os parece si les echamos un vistazo de arriba a abajo, nos los miramos y les abrazamos un poquito? Porque os recuerdo que es gente que no se ha subido jamás a un escenario. O sea, que hay que tratarlos con una calidez esta noche. ¿Lo recibimos con un fuerte aplauso? ¿Sí? Pues venga, va. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Atención! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Esa calidez! Ojo que tenemos, tenemos dos bioquímicos, un estudiante de matemáticas, un biólogo, una biotecnóloga, una veterinaria, aquí tienes un caballo hoy, una arqueóloga y atención aquí, una futura doctora en ciencias jurídicas y sociales. Parece que a alguien no le llegó la nota para ciencias justas. No voy a preguntar, pero la de rojo se ha puesto como muy a favor. Bueno, Gloria, Ricardo, Albert, ¿qué os parecen los concursantes? ¿Os dan buenas vibraciones los ochos? Desprenden muy buen feeling, mucha energía, yo creo que nos van a dar un gran espectáculo y sobre todo esperamos de vosotros aprender, divertirnos y emocionarnos, sobre todo emocionarnos. O sea, ya tenéis el objetivo. ¿Vamos para adentro? Venga, pues ese fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues atención, compañeros, porque empieza la semifinal de FameLab 2017. Y empezamos con un primer científico y monologuista que nació en Salamanca hace ni más ni menos que 29 años. Un yogur. Es profesor de biología y geología y con solo 10 años escribió y dibujó su propia enciclopedia de dinosaurios. Imagino que en vez de pedir un perro por reyes, él debía pedir tiranosauro rex, como un loco, ¿no? Bueno, pues recibamos con un cálido aplauso a Pablo Bustos. Es sorprendente como la ciencia tan compleja es a veces un fiel reflejo de la sociedad en que vivimos. Un ejemplo fascinante son los enlaces químicos, los enlaces entre átomos. Y para que lo entendáis, voy a contaros una historia. La historia de sodio y cloro. Ya, bueno, vale. Por un lado tenemos a Sodio, un niño bien que trabaja en Bankia, juega al golf, al paddle, al squash, al pequeño Nicolás. Se va a cazar positrones en verano, a esquiar por las pistas del CERN en invierno. Bueno, os lo imagináis, ¿no? Un pijardo, que en fin. Y por otro lado tenemos a Cloro, guapa, pero no ostentosa. Educada, elegante, halógena y muy electronegativa. Es decir, completamente adicta a los electrones, ya sean de Cartier, de Tiffany, o incluso, cuando quiere sentirse un poquito más working class, se atreve a estar con Pandora. Un día, tras años de noviazgo, durante un viaje a París, Sodio, que ha alquilado toda la sociedad de la Torre Eiffel con su tarjeta Blas, se pone de rodillas y le pide matrimonio a Cloro. ¡Qué bonito! Cloro dice que sí, y Sodio le regala un enorme anillo electrónico. Y así, quedan unidos, pero no por el poder del Santísimo, sino por el poder del enlace iónico. En el que el átomo de un elemento menos electronegativo, Sodio en este caso, le cede uno o más electrones al átomo de un elemento más electronegativo, Cloro. Sodio y Cloro viven felices y pasan los años, pero el enlace iónico, como buen matrimonio, es débil. Un día, un día cualquiera, van paseando por la calle y se cruzan con una molécula de agua. ¡Qué madre mía con la molécula de agua! Con su átomo de oxígeno. Su par de átomos de hidrógeno. Y Sodio no puede apartar la mirada. Sabe que un elemento de su categoría no debería mezclarse con sus matan vulgar, pero se vuelve completamente loco y abandona a Cloro por la molécula de agua. Adiós al matrimonio. Adiós al enlace iónico. Cloro, amargada, cargada de negatividad, ahoga sus penas en bourbon. Hasta que un buen día, conoce a otra molécula de agua. Fabio. Un instructor de aquajinbuenorro que le enseña configuraciones electrónicas que ya nunca se había imaginado. Y así como el enlace iónico es un fiel reflejo del matrimonio, el enlace covalente, otro tipo de enlace químico, nos muestra la cara más oscura de la política. En el enlace covalente, los átomos comparten electrones, así que a priori es súper bonito, happy flower, compartir es vivir. Además es un enlace más fuerte, lo cual es genial, porque es como que compartir es mejor que dar y recibir el comunismo mejor que el capitalismo. ¿Os suena, no? Pero como todo rollo, flower power tiene su lado chungo. Y es que en algunos enlaces covalentes, si hay un elemento más electronegativo, este no quiere compartir los electrones tan alegremente. E intenta traerlos todos hacia sí mismos. ¡Son míos! ¡Mi tesoro! Y entonces, el enlace covalente se transforma en lo que conocemos como un enlace covalente polar. Vamos, el Pablo Iglesias de los enlaces covalentes. Así que ya sabéis, antes de lanzaros iónicamente o de compartir electrones con alguien en quien confiáis, aprended de la ciencia y de sus caminos, escrutables. Muchas gracias a todos. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, he de decir que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho cómo lo has estado explicando, no solo los enlaces, sino todo el acting que has puesto ahí encima, haciendo que algo que puede parecer como muy sencillo que es hablar de los enlaces, para demostrar que soy científico y que lo de los enlaces lo controlo, digo que es sencillo, aunque no es el caso. Y al margen de decir que me ha gustado mucho, te quería hacer una pregunta porque tengo entendido que eres profesor. Y quería preguntarte qué te parece más difícil estar aquí hablando con toda esta gente que te presta mucha atención y todo eso, o esos gremlins que tienes todos los días, que hablan sin parar y que además tienes que despertar su vocación. Pues mira, ahora mismo tengo la boca como el desierto del Sáhara. Si eso te sirve como comparación... Muchísimas gracias. Yo iba a decirte soy tu molécula de agua, pero claro, si te me bebes... Acabamos con la presentadora. Me iba a ofrecer, de verdad, pero claro, si te me bebes el de Chimes Chimes luego tampoco va a tener... Hay moléculas para todos. Ay... Los adolescentes son muy agradecidos y si vas con un rollo de que intenta mezclar un poquito de humor y ciencia... Yo hago mucho el idiota en clase y ellos lo agradecen. No sé por qué no me sorprende. No, no. No sabes cómo te llaman, ¿verdad? Por ahora no, pero les veo hacer como que bailan la macarena porque yo muevo mucho las manos. Te llaman el macareno, ¿no? Sí, debe estar por ahí la cosa. Yo te quiero felicitar, yo me declaro fan ya desde ya y lo has hecho muy bien y además, a ver, hay que reconocer que es muy difícil hacer chistes de química porque a veces no producen reacción. Y yo te quería preguntar, como tenemos que hacer preguntas y tal, ¿existe algún fenómeno en la química, en la física cuántica, lo que sea, que pueda explicar a Mariano Rajoy? A ver, o sea, ¿sabes que hay teorías de que los alienígenas están entre nosotros? Repilianos. Y que nos han abducido, ¿no? A algunos. Hombre, yo sinceramente creo que una civilización que pueda viajar interestelarmente y llegar hasta aquí no mandaría a Mariano. Bueno, pero puede ser como tipo insectos, ¿no? Que hay mentes privilegiadas y obreros. Y zánganos. De Donald sí me lo creería. No, en serio, lo has hecho muy bien y te felicito y estoy seguro que vas a tener un montón de alumnos que vas a inspirar y que lo van a petar. Muchas gracias. Claro que sí. Pues, ¿sabes? Le damos un aplauso muy grande a Pablo. ¿Y te deseamos lo mejor? Venga. Cuántos tipos de enlaces diferentes, ¿eh? Oye, ¿sabéis que el otro día conocí a un niño que se llamaba Cadmio? Me quedé muerta. Luego me informé, busqué en internet y digo, Cadmio es un elemento chungo que si no se alía con muchos es una mierda de elementos. Ponle aluminio, ponle oro, pero no le pongas Cadmio. Bueno, da igual. Las rarezas de la gente y los nombres. No seáis padres. Vamos allá. Vamos a por la segunda monologuista. Nació en Madrid, estudió geografía e historia y actualmente trabaja en el departamento de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada. ¿Me estáis llamando? A mí de ch, nada, ¿eh? A mí o Silvia o Cadmio. Bueno, un aplauso muy fuerte y muy cálido para Margarita Sánchez. Hola. Me llamo Marga y soy feminista. Uy. Aunque a lo mejor he sido un poquito bruta, ¿verdad? No quisiera yo herir la sensibilidad de nadie. A ver, a ver cómo podría explicarlo de otra manera. Ah, ya está. Soy una mujer amargada, frustrada y rabiosa a la que le gusta decirle a otras mujeres cómo deben vivir su vida. Eso soy yo. Y además soy arqueóloga. Sobre la arqueología, al igual que sobre el feminismo, hay un montón de ideas falsas. Yo, por ejemplo, me paso la vida desmintiendo que la arqueología y los dinosaurios tengan algo que ver. Entiéndanme, son 65 millones de años de diferencia. Y luego, luego hay una cosa que me pasa mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y es que, que me confunden con Lara Croft. Pero bueno, eso, eso tiene su explicación lógica, ¿verdad? Y siempre hay alguien que me pregunta si he encontrado algún tesoro. Y claro, yo, tesoro, tesoro, lo que se dice tesoro, pues no, no he encontrado ninguno. A ver, yo a lo que me dedico es a investigar sobre una parte de las poblaciones de la prehistoria de la que no sabemos prácticamente nada, cuyo estudio sería fundamental para entender bien a estas poblaciones, pero que a día de hoy siguen siendo un auténtico enigma, un verdadero misterio sin resolver. Las mujeres. no, no piensen que es tan fácil, no. Por ejemplo, a la que está enterrada dentro de la dama de Baza, uy, a esa pobre, a esa pobre le costó décadas que la reconocieran. Claro, imagínense, enterrada en esa urna funeraria tan espectacular, con tantas armas a sus pies, espadas, escudos, lanzas, lo que allí había enterrado, lo que allí había enterrado tenía que ser un teo. Pues no, 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 era una mujer y lo sabemos gracias a la investigación científica. La ciencia, la ciencia es la gran aliada de las mujeres en estas circunstancias porque nos sitúa allí donde no se nos ha buscado o donde no se nos ha querido ver. Gracias a la investigación arqueológica podemos hablar no solo de hombres como algunas veces parece, podemos hablar de mujeres, de niños, de niñas, de adolescentes, de ancianos, podemos hablar, por ejemplo, de Lucy, esa hembra de Australopithecus afarensi que vivió en Etiopía hace unos 3 millones y medio de años. Un montón de fragmentos de hueso que son la prueba viviente que son la prueba fósil de que las mujeres también evolucionamos. O podemos retar determinados conceptos como el de tecnología porque no vayan a entender que hay más conocimiento o más complejidad en fabricar una punta de flecha de bronce que en preparar unas lentejas. O es que la cocina es solo creatividad e innovación si te lo dice el señor Michelli. O podemos acabar con estereotipos como ese que aparece en prácticamente todos los museos del mundo por el que el único protagonista de la historia es el individuo masculino, adulto, hetero, blanco y... y del Madrid. En definitiva, que gracias a la investigación arqueológica podemos afirmar sin género de dudas que las mujeres en la prehistoria fuimos algo más que Vilma pica piedra. Muchas gracias. Bueno, Margarita, me han gustado mucho tres cosas de ti. Se te ve muy cómoda en el escenario. Eso también es agradecido para el telespectador. No transmites nerviosismo, estás amplia, gestículas mucho. Eso es muy agradecido. Ayuda a transmitir el mensaje. También me ha gustado mucho que nos hables de arqueología porque normalmente identificamos a ciencia con física, con biología. La arqueología es también una ciencia un poco olvidada y está bien que la pongamos otra vez en el escenario. Y también me ha gustado mucho la manera que has tenido de aproximarte a la definición de lo que es la arqueología porque muchas veces funciona muy bien aproximarse a los conceptos por descarte y esto lo hacemos mucho en ciencia. Es muy difícil acertar. Acertar tiene pocas posibilidades, equivocarse tiene muchas y avanzamos muchas veces diciendo esto no es así, esto no es así. Has empezado definiendo arqueología diciendo que no es la arqueología y esto especialmente funciona cuando una rama de la ciencia está cargada de estereotipos. Te haría una sugerencia que es que nos has hablado de Lucy, puede que no todos conozcamos quién es Lucy, quizás haber mostrado una fotografía hubiera estado ella, pero bueno, es solo una sugerencia. Y como pregunta... No se lo hubiera hecho, a mí me sale muy bien Lucy. La niña de Jorrec está inspirada en Lucy. Bueno, fíjate. ¿Ya la tiene? Sí. Bueno, ya funciona. El próximo lo hacemos las dos. Sí, vamos. Lo hacemos otro día. Y me gustaría plantearte un juego también. Has hablado, bueno, la arqueología trata, pues miramos hacia atrás en el tiempo, ¿no? A los físicos teóricos nos gusta mucho jugar con el tiempo. Y yo te planteo un juego. Miremos hacia el futuro. Las arqueólogas del futuro, de dentro de millones de años, ¿qué crees que podrán inducir de los restos que encuentren de las mujeres de la actualidad? Pues mira, dependerá de la sociedad en la que vivamos. Porque nosotros interpretamos los restos del pasado desde un punto de vista actual. Nosotros tenemos una serie de condicionantes sociales, económicos, incluso históricos, con las que miramos a esas poblaciones del pasado. Por eso, la mirada que hacemos ahora sobre el pasado es sesgada, porque no incluimos a las mujeres. En el momento en el que, bueno, pues, dentro de 500 años, 1.000 años, 2.000 años, la mirada que haya sobre el pasado sea de otra manera, miraremos a las cosas y contestaremos preguntas nuevas y contestaremos cosas distintas, ¿no? Pero no se trata, los restos arqueológicos están siempre ahí, en nuestra mirada, la capacidad que tengamos de aproximarnos a ellos, la capacidad que tengamos de extraer la información la que va a, bueno, a matizar o a condicionar nuestro pensamiento. Marita, yo lo primero que quiero es felicitarte, decirte además que no le tienes nada que envidiar a Lara Croft. Bueno, un poquito. Nada, a mí me llaman el Rayan Gosling de Santander, entonces yo lo entiendo. es así. Y te quiero felicitar además porque me parece que lo que haces es muy valiente, es decir, tú has salido aquí y has venido realmente a denunciar una forma sesgada de estudiar la historia y has hecho una denuncia pero con una sonrisa en la cara y de una forma muy buen rollera. Entonces, yo estoy encantado de que hayas hecho esto. Y como pregunta te quería preguntar, porque claro, yo recuerdo de cuando yo estudiaba en el cole, historia y tal, que siempre te dicen que los hombres en la prehistoria iban a casar y las mujeres se quedaban en casa con los niños. En la cueva. En la cueva. Con la pata quebrada. Y que las pinturas las pintaba el chamán que siempre era un señor y tal. ¿Realmente hay pruebas de que esto fuese así o es un análisis que hacemos nosotros porque son unos machistorros? Efectivamente. Vivimos en una sociedad en la que ese es el estereotipo y que lo planteamos en el pasado. No tenemos... Hoy en día hay poblaciones en las que cazan las mujeres y los hombres o cazan solo incluso las mujeres en algunas poblaciones actuales que tienen modos de vida similares a los de la prehistoria o igual todo el tema de las pinturas rupestres, del arte rupestre. Ahí realmente no tenemos datos científicos y jamás los vamos a tener para saber si los que pintaban eran hombres o mujeres. Realmente ese es un arte que es muy de comunicación. Quizás se ha cargado mucho en algunas ocasiones la parte más ritual y es un arte muy comunicativo. Y en ese arte comunicativo participaría todo el mundo. De hecho, las únicas formas que tenemos de saber lo que son cuando son manos que se ponen en negativo o en positivo hay manos de todos los tamaños. Lo que demuestra realmente que es un arte... Pero a ver... Que tenía mucho arte. ¿Quién estaba en la cueva pintándose las uñas y por error se pintó la mano? Las mujeres. Esas pinturas son nuestras. Y habrá que decirlo. Y que sí. Bueno, Marga, le damos un fuerte aplauso a Marga que lo ha hecho muy bien. Mucha suerte. Gracias. Venga. Ay, la Lucy. Y vamos a por la tercera científica monologuista. Nació en Ourense, tiene 28 años y estudió veterinaria. La vocación de veterinaria le viene desde pequeña cuando su gata se cayó por la ventana, digo por la cabeza. Y... Por su mala cabeza, claro. Y un veterinario le salvó la vida. ¿Por qué se cayó la gata por la ventana? Pues ya os lo digo yo porque los gatos están muy locos. Démosle un fuerte aplauso a Eva Cabanelas. Buenas noches. ¿No os entra el hambre al verme así? Normal, si alguno que vino sin cenar a estas horas se comería hasta un león come gamba. En realidad, yo vengo a hablaros de biología molecular en términos culinarios porque los científicos, aunque no lo parezca, tenemos mucho de cocineros. Y si no, que se lo digan a Walter White. Hoy os explicaré la receta de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Una técnica que permite obtener muchas copias de ADN a partir de una sola molécula. Esta técnica se emplea, entre otras cosas, para identificar microorganismos causados. antes de enfermedades o reconocer cadáveres en patología forense. Seguro que a más de uno ya se la ha quitado la... La dificultad de la receta, como buena gallega, diré que depende de la práctica que tengas. En cuanto a los ingredientes, tomad nota. Necesitaremos, en primer lugar, harina. Esto es, la materia prima a partir de la cual se inicia la reacción. En nuestro caso, los cebadores, que aunque lo parezcan, no son los abuelos que nos obligan a comer. Necesitaremos también una levadura. En nuestro caso, la enzima TAC polimerasa, que no la ponemos encima, la mezclamos con la harina. Para que nuestra levadura funcione con normalidad y darle a la receta ese toque Tex-Mex, la aderezaremos con limón y sal. Esto es, el magnesio y el tampón salino. Habéis oído bien. Tampón salino. Por último, el azúcar, cuyas moléculas la levadura va incorporando a nuestro postre. En nuestro caso, los dinucleótidos, pequeños fragmentos que conforman nuestro ingrediente secreto y fundamental, el ADN, la molécula suprema, en la que los científicos tenemos que creer a pesar de no verla. Es una cuestión de fe. Un poco como que nuestros políticos aprendan a hablar inglés. Como moldes, emplearemos tubos y placas. Y por último, y no menos importante, la famosa Thermomix, que sube y baja la temperatura para cocinar nuestro postre, cuya versión laboratorial sería el termociclador. En cuanto a la elaboración, lo primero y más importante, limpiaremos la mesa de trabajo como si de la cocina de Arguiña no se tratase. Y es que en biología molecular la limpieza es fundamental. Yo, personalmente, limpio más en el laboratorio que en mi propia casa. No tocaremos nada sin guantes porque existe un alto riesgo de contaminar el producto con nuestras manos. Ojo, porque estornudar o toser encima es motivo suficiente para ser expulsado del programa, digo, del laboratorio. A continuación, descongelamos los distintos ingredientes y los mantenemos a una temperatura de 4 grados. Los tapamos con papel de aluminio porque son fotosensibles y la luz los degrada, como las vitaminas del zumo de naranja. preparamos la famosa Master Mix añadiendo todos los ingredientes y asegurándonos de dispensar el mismo volumen en todos los tubos que si no, los bollitos no salen de distinto tamaño. Tapamos la placa con papel transparente y la centrifugamos para llevar el líquido al fondo. Ojo, que alguno estará pensando en dar vueltas sobre sí mismo como una lavadora. No, hay un aparato que lo hace y es la centrifuga. Por último, llevamos la placa al termociclador, lo programamos y adelante el cocinado. Ya habéis visto, la ciencia siempre rica, rica y con fundamento. Gracias. Muchas gracias. No, ¿no te has traído muestras para que probemos? No. ¿Los vasitos? Esta vez no. Vale, a ver qué dices. Mira Eva, se te ha visto también muy cómoda en el escenario, además te has metido muy bien en el papel que querías transmitir, ¿no? Es el de receta culinaria, instrucción número uno. Me ha gustado muchísimo que utilices analogías porque especialmente en cosas que nos cuesta ver y que no es fácil hacer un experimento o que son inaccesibles, espacio, reacciones químicas, ADN, nos tenemos que ir a lo muy pequeño, cuesta visualizarlo. Utilizar analogías es el instrumento. La analogía evidentemente no te da todo el detalle, pero sí que te da un esbozo del concepto y te ayuda a meterte un poco en lo que quieres transmitir. Pues me ha gustado muchísimo. Y quería preguntarte, ahora está avanzando mucho un campo incipiente en biología, la biología sintética que llaman, ¿no? La ingeniería de organismos vivos. Vamos, hacer ingeniería de seres vivos, construir seres vivos. Entonces, ¿tú crees esta reacción en concreto juega un papel importante en este nuevo campo de la biología sintética? No. La PCR desde que se puso a punto en la década de los 80 se ha empleado para muchísimas cosas, como decía, para detectar microorganismos, causantes de enfermedades, análisis filogenéticos. Además, ahora al realizarse de forma rutinaria se han abaratado mucho los costes y tiene unas posibilidades inmensas porque... Te estoy vendiendo el producto, nena. Luego te pido derechos y punto. Exacto. Porque, como decía, la principal ventaja es su sensibilidad. A partir de una sola molécula de ADN podemos obtener muchísimas copias. Y eso, bueno, tiene unas posibilidades inmensas. Bueno, a mí me ha gustado también mucho cómo lo has hecho. Me ha gustado mucho porque de algo que podría parecer permite que lo diga un poco aburrido, que es el hecho de cocinar en sí mismo, pero transmite... No me pongas esta cara, Silvia. Espérate un momento. Cocinar. No he dicho cocinar en un laboratorio. En todo caso, lo que te iba a decir es que me transmitías que te gusta mucho lo que haces. ¿Vale? No sé si es cierto, pero lo parecía. Es importante. Sí. ¿Vale? Lo suficiente como para ponerse ese gorro que Silvia no se lo ha puesto. No. No había. No había. Yo hacer el ridículo se me da súper bien. Intuyo por lo que explicabas que las técnicas estas de el plato no es necesario limpiarlo si comes una cosa que más o menos es similar a la que comiste el día anterior o que no es necesario utilizar o limpiar el mismo cuchillo y todo esto en un laboratorio no puede ser. Impensable. Y la pregunta es ¿cómo alguien que le gustan los gatos acaba haciendo esto? Es una buena pregunta. ¿Son estos o son los de meo? Los que me aullan. No, no, no. Pues es una buena pregunta. La verdad es que yo llegué un poco a la ciencia por casualidad. En realidad terminé la carrera. Sí, no había muchas salidas. Bueno, tuve una opción de una beca predoctoral y ahí me metí. De hecho, acabo de presentar la tesis este martes. Gracias. Gracias. Yo también. Y bueno, todo este último año estuve trabajando con biología molecular. En mi caso, preparaba cultivos de células de ganado vacuno y los estimulaba con antígenos de hipodermano. Yo pensaba que ahora te pagabas las rondas de las copas para hacer el hablo de la tesis. Claro. Oye, no estaría mal. Y lo que os decía, bueno, me he dedicado todo este año a ello entonces quise traerlo aquí para un poco demostrar que a pesar de los fundamentos teóricos la práctica puede ser llevada a cabo por cualquier persona. Es como una receta de cocina. Ya. A mí lo que me ha llamado la atención es que si toses en el laboratorio te echan. Encima de la PCR desde luego. O sea que yo hoy tengo la excusa perfecta para no ir al curro. Sí, perfecto. Voy a hacerme científica solo por eso. Bueno, un aplauso para Eva que lo ha hecho genial. Gracias. Mucha suerte, bonita. A ver si me echan. Bueno, vamos a hacer que esto no pare. Vamos con el cuarto monologuista. Tiene 23 años, nació en Cáceres y estudia matemáticas en Badajoz. Es rarito. No le gustaban matemáticas en Cáceres. Prefirió hacerlas en Badajoz. Él se define como tiempo suicida porque en cuanto tiene algo de tiempo libre se apunta a todos los cursos que puede. O sea que lo voy a hacer pasar ya antes de que se apunte a cualquier curso de guitarra y me salga aquí con una guitarra. Vamos a darle un fuerte aplauso a Pedro Daniel Pajares. Pedro... Los nervios. Este está cagando. Pedro Daniel Pajares... ¡Ah! Coño. Venga, adelante. Buenas noches. Siglo cuarto. El imperio romano no sabe gestionar sus legiones y pierde el control de una de sus regiones más importantes. Poco después el emperador muere y esto deja al imperio más dividido que el PSOE. ¿Podríamos haber evitado esto? Si los romanos fueran como los griegos porque los griegos eran la leche o como decían ellos el yogur. El caso es que llegaron los romanos cogieron todo el conocimiento griego y lo multiplicaron por cero. Mientras un griego se abstraía y se ponía a pensar y a razonar un romano decía ¿para qué pensar? Si podemos conquistar cosas. Vamos a ver cómo era el imperio romano. El imperio romano estaba dividido en ocho regiones y las legiones ¿cómo se movían? Las legiones se movían formando cuatro grupos en formación tortuga de cuña a cazar Pokémon. Solo tenían que seguir tres reglas. La primera siempre debía haber una legión defendiendo Roma. La segunda las legiones tenían que moverse por las trayectorias definidas. Y la tercera para que una legión abandone un territorio tiene que esperar a que llegue otro a defenderla. Las legiones que entran por las que salen. Pues el emperador que era muy romano y mucho romano decidió decidió defender las ciudades principales Roma y Constantinopla. Y la cosa parecía que funcionaba. Si atacaban África o Egipto una legión podía desplazarse allí en tan solo un movimiento. Cuando de repente Britania. Para moverse a Britania tenían que hacer uno dos tres y cuatro movimientos. Lo que daba tiempo suficiente a que se liase una buena. Esto sí que fue un Brexit. ¿Podemos mejorar esto? Pues gracias a las matemáticas sí. Si nos fijamos este mapa es un grafo que básicamente es eso. Una serie de puntitos alineados que nos transmiten cierta información visual. Y además es un polígono donde las regiones están situadas en los vértices. Vamos a ver un polígono más simple. Por ejemplo los triángulos. Un triángulo tiene tres vértices y tres lados. Salvo si lo diseña Calatrava. Pero lo curioso de los triángulos es que si nos situamos en uno de los vértices podemos llegar a otro cualquiera en tan solo un movimiento. en el menor tiempo posible. Y no. Nuestro imperio no es un triángulo. Pero tiene triangulitos. Podríamos aplicar esto a cada triángulo del imperio. Por ejemplo si yo pinto cada uno de los tres triángulos de los tres vértices de un color azul, rojo y verde si elijo un color y me sitúo en él puedo llegar a un color distinto en tan solo un movimiento. Y esto puede ser todos los triángulos. Roma iría de azul. África de rojo. Y así con todos ellos. Esto nos da una distribución que nos dice dónde debemos colocar nuestras tropas. Simplemente tenemos que elegir color. En nuestro caso el azul porque siempre tiene que haber una legión defendiendo Roma. Entonces podríamos poner una tropa en Britania otra legión en Asia y dos en Roma. Aunque Britania y Asia no puedan moverse las dos de Roma nos dan suficientes para llegar en solo un movimiento a cualquier parte del imperio. Esto lo explica la teoría de grafos que básicamente se encarga de esto de mediante estas relaciones estudiar redes de ordenadores migraciones de animales saber si puedes pintar un dibujo pasando una vez solamente por cada punto o incluso o incluso defender un imperio. Ahora la decisión nos toca a vosotros. ¿Usamos las matemáticas o no? ¿Griegos o romanos? ¿Pitágoras o el mismísimo Julio César? Yo solo diré que Pitágoras nos ha dejado uno de los teoremas más conocidos y demostrados de la historia de las matemáticas y el César una ensalada de pollo. ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! ¡El amor hermoso! ¡Que se vea! ¡Que se vea! Yo te doy la enhorabuena así aún aquí pardísima que nos ha encantado ha estado muy bien es muy difícil además hacer divulgación de matemáticas para muchos las matemáticas han sido el hueso duro de roer por eso me metí a biología bueno porque no me cogieron en medicina por suerte para la medicina pero en parte por eso y lo has hecho muy bien yo te quería preguntar has hablado de aplicaciones de esto ¿no? en economía en empresas cosas así ¿podrías decirnos alguna que no sé que usemos en nuestra vida cotidiana? Sí, por ejemplo yo cuando llegué a Barcelona lo que me lo que hice fue el metro y en el metro el metro es una aplicación de la teoría de grafos porque realmente no digo más se ha metido en ti un griego porque realmente ¿por dónde? perdona no, no, no te han hecho un romano realmente cuando yo me meto en el metro si voy en una parada lo que quiero saber es cuál es la siguiente y cuál es la que hay antes para saber cuál tomar a mí me da igual qué distancia haya entre una parada y otra pero no cruces la línea verde con la azul que lias un pollo en Barcelona que viene la colado y te cuelga vamos entonces por ejemplo cuando tú metes en una aplicación tipo Google Maps ¿quiero ir de tal sitio a tal sitio? ¿utiliza la teoría de grafos? debería si quieres ser buena debería los taxistas por ejemplo para llevarte de un punto a otro saben que hay calles que dirección este mapa es muy bonito porque aquí puedes tirar por las líneas en cualquier sentido las calles no hay sentido direcciones prohibidas bueno, bueno yo tiro con la moto por donde me da la gana yo hago muchos grafos entonces cuando tú le dices a un taxista quiero que me lleves a esta dirección pues al taxista le sale la pantallita pues tiene que tirar por aquí le sale el camino más corto luego por ver a otro pero el GPS le dice la intención pues oye pues mira eso que nos llevamos pues muchísimas gracias de verdad Pedro Daniela que has liado lo decía Ricardo yo voy a comentar algo del backstage si me lo permiten los organizadores vale y es que aquí momento, momento que pregunto no, no venga adelante Gloria a ver, lo que vemos aquí es el resultado final de un proceso muy largo han trabajado mucho en los monólogos evidentemente han avanzado ensayo y error lo que no funcionaba han ido cambiando y se han ido puliendo y yo recuerdo bueno, lo que hemos podido ver los jurados en los vídeos sí, verdad sacabas un set que se te desmontaba un poco se te cae a Roma se te cae ¿verdad? el imperio se va a caer también pero es que el imperio romano como acabó por los suelos está muy bien ver que vais puliendo las cosas y entonces el resultado final ha sido muy bueno y bueno es muy importante también en una cosa tan compleja tener un apoyo visual algún elemento que te permita jugar e ilustrar lo que estás comentando y tú lo has sacado y además has mejorado el setting por tanto fantástico sí, pero como lo tenga que llevar a Cheltenham oye que que cuidadín que le pido que lo pronuncie y mojáis aquí el silloncito todos bueno Pedro yo ahora no sé si pedir un griego un romano o quedarme con el francés porque quédate con el lechete de Ham venga con el lechete de Ham un aplauso para Pedro Daniel Pajares que se ha currado aquí y nos quedan cuatro monologuistas más estoy aprendiendo tanto esta noche que estoy borrando información de mi cerebro para dejar hueco madre mía ya no recuerdo ni el pin de la tarjeta de crédito pero y lo que aprendió yo me voy a mover ahora como Pitágoras según su teorema bueno la siguiente científica tiene 25 años pero cuánto pollito aquí no y nació en Tarragona Tárraco estudió biotecnología lo digo por si al romano le interesa le va a poner una ficha roja una ficha azul madre mía este te pilla desnuda y que hace no me lo quiero imaginar no sé le voy a preguntar luego a Pedro estudió biotecnología y un máster de nanociencia y nanotecnología o sea profesores así en la universidad Ruina y Virgili tengo que empezar a estudiar ciencias pero sí o sí me voy a reír tanto y actualmente y actualmente realiza la tesis doctoral en esta universidad tarragonense ahora si os pregunto no os habéis enterado de nada ay bueno demos un fuerte aplauso a Judith Murlá bueno me encanta me encanta dos veces además que me reciben bueno perfecto pues como os decía yo os vengo a contar una cosita sobre el ADN el ADN esta molécula que se encuentra dentro de todas y cada una de nuestras células y que contiene tanta información importante esta misma molécula cuando es irradiada por un haz de luz vibra vibra como vibran nuestros móviles cuando nos llaman pues de un modo similar pues bien yo aparte de catalana soy científica y como todos los científicos llega un momento que nos tenemos que centrar más o menos en un campo yo me di cuenta que mi mundo era la nanociencia trabajo con oro con plata pero no la veo y así así yo me siento que no gasto y esto ya lo sabéis esto a los catalanes nos encanta porque ya nos lo dejamos todo en peajes en particular trabajo con nanopartículas que vienen a ser partículas de nivel nano imaginaros una pelotita de unos 10 nanómetros y otra de mucho más grande de 100 centímetros bien esta pequeña pelotita por el hecho de estar en la escala de la materia nano tiene unas propiedades distintas unas propiedades ópticas magnéticas electrónicas pero las más relevantes para nosotros es que tiene unas propiedades ópticas distintas es decir que cuando es irradiada por un haz de luz interactúa de manera distinta que en otras escalas superiores de la materia bien si juntamos esta partícula con propiedades ópticas emocionantes con este ADN cuando este complejo es irradiado por un haz de luz lo que obtenemos es una amplificación de la señal vibracional es decir la nanopartícula actúa como antena amplifica la señal de aquello que tiene cerca como los amplificadores wifi que tenemos en casa pero en lugar de ser una señal wifi es una señal vibracional para que entendáis la gran importancia de este nanocomportamiento voy a poner un ejemplo práctico yo pongo el ejemplo y vosotros la imaginación muy bien imaginaros que yo soy una cadena de ADN más o menos y en buena forma y soy irradiada por un haz de luz mi patrón vibracional es lo que estáis viendo muy bien cuando esta misma secuencia de ADN se encuentra encima de una nanopartícula que todos estáis viendo aquí debajo el patrón vibracional es el mismo pero amplificado espero que lo habéis podido notar muy bien ¿qué pasa pero cuando esta secuencia de ADN contiene una mutación? un pequeño cambio en su estructura pues su patrón vibracional se verá afectado dado a la presencia de la mutación lo notáis me hubiera encantado hacer movimientos más espectaculares la verdad pero es que mi coordinación corporal está más o menos igual de limitada que los presupuestos en investigación así que no sé muy bien que aplaudí si la primera o la segunda parte la verdad pero bueno volviendo a las mutaciones la mayoría de ellas son muy pequeñas son pequeños cambios en la estructura del ADN y esto hace que sean muy difíciles de detectar pero esto no quiere decir que no sean importantes más bien lo contrario muchas de estas modificaciones son muy importantes porque tienen efectos como por ejemplo están relacionadas con el desarrollo del cáncer así pues detectarlas saber dónde están identificarlas es crucial y justamente a ello es en lo que las nanopartículas nos pueden ayudar a hacer de lupa del ADN para ver estas nanomodificaciones así pues estimadas científicas y científicos aquellos que lo sois solamente por una noche y aquellos que lo sois hoy y lo vais a hacer toda la vida me encantaría que a partir de ahora cuando vibren vuestros móviles no solo penséis en responder la llamada sino también penséis en toda la información que puede contener una vibración muchas gracias has sobreviscut increíble mira Judith has estado fantástica en dos cosas muchas cosas pero destacaría dos una la improvisación que además como sabes es básica en ciencia a veces no nos funciona una cosa búscate la vida para buscarte el equipamiento en el proveedor X y no el proveedor Y busca otra idea la improvisación básica nos has demostrado o el dinero no ha llegado también muy probable con este pequeño pequeño problemita que hemos tenido aquí nos has demostrado también pues uno de los grandes instrumentos de la ciencia saber también improvisar y la segunda cosa que me ha gustado mucho es que te has divertido te has divertido tengo que decir que sí se te ha notado una mica un poquito estaba un poco bailonga hoy Judith no en serio has demostrado también ha traspasado nos has divertido a todos entonces eso me parece también muy importante te haría una pequeña sugerencia que es que cuando hablamos especialmente de escalas de dimensiones es difícil apreciarlas yo creo que es bueno bajarlas un poco a algo que podamos visualizar por ejemplo si hablamos del nanómetro hay muchas cosas que podríamos decir pero por ejemplo pues un nanómetro es a la distancia Barcelona-Vigo a un metro lo que es la distancia Barcelona-Vigo al grosor de una aguja entonces rápidamente te das cuenta de lo pequeño de lo que estás hablando lo que estás tratando totalmente cierto utilizar también un poco cuando utilicéis magnitudes muy grandes o muy pequeñas intentar utilizar alguna analogía para que podamos visualizarlas mejor por lo demás fantástica de verdad nos has dado una gran lección de improvisación junto a ella es una gran maestra se merece un mega aplauso no un nano aplauso gracias yo te quería decir como yo soy yo soy biólogo molecular también siempre que lo digo ligo que no sé no sé si la gente lo puede apreciar pero espero que tú lo aprecies ellos también que lo que tú has explicado y que se ha entendido perfectamente es dificilísimo has explicado una cosa dificilísima muy complicada y lo has hecho fenomenal utilizando el espacio tu propio cuerpo tu movimiento tu coordinación fantástica bueno tu cadena de ADN ha estado genial ha puesto su cuerpo a la ciencia hey pavos ha estado genial solo te quería preguntar si este es tu campo de investigación es este y tú quería preguntar tú utilizas tú investigas cómo crear este método cómo utilizar esta tecnología o directamente tú la aplicas o sea una parte fue ponerla a punto decir pues qué tipo de nanopartículas cómo las sintetizamos cómo las preparamos y el siguiente paso fue vamos a empezar a detectar cosas con estas nanopartículas ya preparadas y ahora ya estamos pues detectando mutaciones con estas partículas genial y una pregunta cuando hablabas de la FLOLCAP que era una mutación un pequeño cambio en mi estructura entonces Carmen de Mairena ¿por qué camina normal? esto ya yo no te lo puedo explicar bueno pues nada misterios de la ciencia nada simplemente mucho mérito el acento catalán siendo de Algeciras pero bueno gracias no ¿qué tipo de luz utilizáis para interactuar? cosas íntimas pedí que no le ha mirado el culo que mínimo no láser todo depende del material de la forma del tamaño de la partícula siempre si pones poca luz y el tamaño es grande pues no hace falta pero si hay poca luz y el tamaño de la partícula ¿verdad? es sentido común también no es bien muy bien muy bien me atrapito a contestar pero igual no no muy bien ya está ya está ¿la ha contestado? bueno pues dejamos de descansar a Judith que lo ha pasado bien pero al principio un poquito mal con este super aplauso muchas gracias bueno ya estamos en la recta final solo quedan tres monologuistas y el siguiente nació en Madrid hace 23 años estudió bioquímica se especializó en neurociencia y justo este año está empezando su doctorado en la University College de Londres bueno podía haber dicho London un fuerte aplauso para Pablo Izquierdo Santiago Ramón y Cajal Cajal era un crack era un adelantado a su tiempo un hombre que hacía unos dibujos preciosos una barba unas gafas Cajal ve hoy lo peta en Instagram pero en su época cuando estaba empezando era un incomprendido veréis los científicos del siglo pasado pensaban que que el cerebro era una red continua de neuronas conectadas pues todas con todas sin ton ni son tú conmigo yo con él tú conmigo yo con ella Cajal fue el primero en darse cuenta de que no que las neuronas son células individuales y que solo se conectan entre sí por ciertos puntos esas regiones de comunicación entre unas neuronas y otras Cajal las describió como besos protoplasmáticos que parecen constituir el éxtasis final de una épica historia de amor y hoy las conocemos con el también muy sugerente nombre de sinapsis sinapsis que el interior de la neurona está manga por hombro está hecho una zapatiesta unos zorros un berenjenal que dices aquí han entrado por lo menos a robar pero en la membrana justo donde se van a formar las sinapsis se amarran proteínas especializadas que van a construir esas uniones tan delicadas que permitirán conectarse unas neuronas con otras igual que unos labios eso sí hay dos tipos de sinapsis las hay que excitan y las hay que inhiben como los besos que decía Cajal si recibes una sinapsis excitadora vas a empezar a disparar señales a una determinada frecuencia pa 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 mientras que si recibes una sinapsis inhibidora pues te apagas dejas de transmitir señales un poco como cuando te dan un beso de estos de ventosa las amigas de tu abuela que mal hemos pasado de pequeños pero necesitamos los dos tipos hay un equilibrio delicadísimo en el cerebro entre sinapsis excitadoras e inhibidoras demasiada inhibición y no habría transmisión de señales y el cerebro dejaría de funcionar pero demasiada excitación pa 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 puede desencadenar un ataque epiléptico de hecho varios fármacos contra la epilepsia lo que hacen es eso potenciar y darles una oportunidad a la sinapsis inhibidoras en el laboratorio investigamos el papel de los neuroesteroides los neuroesteroides neuroesteroides como crees que hablamos cuando no estáis son compuestos que produce el cerebro así de gratis para mantener a raya la excitación y que creemos que pueden ser un tratamiento futuro contra la epilepsia para estos pacientes así que ya sabéis si a la que volvéis esta noche a casa os encontráis os intercepta en el portal esta vecina que hace como las amigas de vuestras abuelas plantando un beso un beso de ventosa que ya os digo todos necesitamos conexiones inhibidoras aunque sea no sé igual los hace unas torrijas muchísimas gracias gracias muy bien ya está ya está quieres darme un beso plastrofa como es como es vale déjalo tú eliges pero ya sabes los defectos ya ya deja no voy a ser que se encadenen nuestras proteínas y tengamos cuidado tú eres muy joven bueno yo soy proteína vieja bueno vamos allá vamos allá Pablo ha habido un momento que has liado una con el público todo ahí excitarnos que parecía que teníamos 15 años y es una de esas cosas que me maravilla de FameLab de este aquelarre de friki que montamos aquí que un tío así pequeñín un poco friki o sea lo digo porque eres como yo o sea yo lo puedo decir porque soy pequeñín friki también sabes que un tío así que ha puesto cachondo a un teatro entonces está muy bien te quería decir una me ha gustado mucho lo has explicado clarísimamente una cosa que me ha disgustado es que has hablado de besos inhibidores y no has hablado de chenoa y bisbal es que eso es una cobra no es un beso inhibidor entonces yo te quería preguntar no no es broma de que estoy disgustado me ha encantado te quería preguntar ¿existe algo equivalente a la cobra neuronal? existe 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 cuéntanoslo mira el neurotransmisor excitador principal es el glutamato entonces le pones un chanda que es es nada es un cachito de molécula extra que se convierte en gaba que es el principal neurotransmisor inhibidor eso no es una cobra que baja yo si lo veía oye pues un fuerte aplauso para Pablo muchas gracias lo has hecho súper bien gracias y vamos con la siguiente científica monologuista es de Madrid tiene 28 años no salimos de la veintena yo estoy escandalizada es doctora en publicidad y relaciones públicas y es profesora de marketing y neuromarketing con todos ustedes Ana Reyes Menéndez ¿cuántos de vosotros os consideráis multitasking? es decir que podéis hacer varias cosas al mismo tiempo con un mismo grado de atención por ejemplo enviar e-mails mientras estáis en una reunión o meteros en Twitter cuando vais al baño hoy voy a hablaros desde el punto de vista de la neurociencia tema que investigo y que me apasiona y es que somos capaces de realizar varias actividades a la vez la tecnología existente la sociedad actual fomentan que cada vez hagamos más multitasking Kahneman y Bersky tienen mucho que decirnos al respecto estos dos psicólogos ganaron el Nobel de Economía en 2002 por identificar cómo funciona el cerebro cuando toma decisiones y llegaron a la conclusión de que somos tremendamente irracionales sus investigaciones se van a aplicar en la maximización de beneficios en la empresa para entender por qué vamos menos al médico si hay que pagar dos o tres euros de copagos pero también en el día a día de cada uno de nosotros o en los avances en inteligencia artificial y robótica y es que enseñarle a un robot a pensar cómo lo haría el cerebro humano es aún más difícil que enseñarme a mí a ser graciosa cuando hablo de ciencia el cerebro es la máquina más poderosa del universo y como tal necesita buscar formas para ahorrar energía ya que consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo ¿cómo lo hace? con los llamados atajos heurísticos atajos inconscientes que permiten que el cerebro ponga el piloto automático mientras se centra en esas actividades que importan para nuestra supervivencia ¿cómo saber si Messi renova por el Barça? en su libro pensar rápido pensar despacio Kahneman nos habla de uno de estos atajos heurísticos el sistema 1 y es que el cerebro está dividido en dos sistemas el sistema 1 es rápido es fast and furious es inconsciente y no necesita vuestra atención en cambio el sistema 2 es lento necesita toda vuestra atención y gasta mucha energía si os pido que levantéis la mano derecha sale automático ¿verdad? habéis activado el sistema 1 y si os pido que suméis 2 más 2 sale solo porque está formado en el hábito nuevamente sistema 1 además no sabéis cuántas veces habéis respirado hoy ¿verdad? y eso es porque es inconsciente también regulado por el sistema 1 y podéis respirar mientras sumáis ¿sí? nuevamente sistema 1 en cambio el sistema 2 es lento y es el que se activa cuando os pido que multipliquéis 24 por 75 tenéis que pensar ¿verdad? sistema 2 o que busquéis a esa persona que está a tres butacas a vuestra derecha ahora tenéis que contar 1, 2 y 3 hasta que lo encontráis habéis activado el sistema 2 y si intentáis hacer las dos cosas a la vez imposible y más a estas horas o hacéis una cosa o hacéis la otra la principal característica del sistema 2 es que no puede hacer multitasking tendréis que elegir ahora entendéis por qué bajáis el volumen de la radio cuando aparcáis el coche así que por favor la próxima vez que vayáis a hacer multitasking acordaos de Kahneman y Bersky pensad en FameLab y decidid si queréis hacer una cosa o la otra pero si no podéis no os preocupéis ya tomará la decisión por vosotros el cerebro gracias bueno quería decir que como todos me ha gustado también mucho tu explicación a mí es un tema que me parece muy interesante el hecho de analizar cómo tomamos las decisiones y cómo funciona el cerebro pues me parece una cosa bastante curiosa he de decir que el concepto este de que las mujeres y el multitasking lo lleváis mejor que nosotros creo que es un mito y me parecía muy interesante es un mito y me parecía muy interesante lo del sistema 1 y el sistema 2 y me venía a la cabeza Homer Simpson pensando si Homer Simpson utilizaba más el sistema 1 o el sistema 2 es un dibujo animado con lo que me he currado la pregunta mira sí que es cierto que Homer Simpson hace muy pocas actividades entonces es bastante probable que sus actividades directamente hayan pasado al sistema 1 porque son rutinarias porque las repite habitualmente por ejemplo si alguno de vosotros está habitualmente calculando 24 por 75 cosa muy normal pues probablemente haya pasado a vuestro sistema 1 y seréis capaces de hacer otras actividades que necesiten vuestra atención con el sistema 2 pero en general día a día nos enfrentamos a muchas decisiones y muy poquitas forman parte del sistema 1 las importantes son el 2 así que Homer Simpson pues yo creo que ni siquiera pasa al 2 se nos enfrenta en el 1 bueno pues vamos a ver el sistema 1 y aplaudamos a Ana Reyes porque ha estado genial y ahora sí vamos al último monologista de la noche científico es de Tarragona tiene 25 años otro de Tarragona me han dicho que hay mucha mucha cantera de humoristas allí no sí hombre sí sí allí hay gente muy potente del humor y tal yo conozco en serio conozco un chico que está empezando que tiene un tic que hace así como bueno se va tonterías el monologista en cuestión estudió bioquímica y biología molecular y actualmente trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid dice que no tiene ninguna manía friki pero afirma que el volumen de cualquier aparato ha de estar siempre en un múltiplo de 5 y no puede subir las escaleras con alguien a destiempo bueno pues un fuerte aplauso para el nada friki Álvaro Saún corazones hola hoy he venido aquí a hablaros a todos de algo que compartimos muy internamente no me refiero a el odio a desenredar los auriculares no porque hoy hemos venido aquí a hablar de ciencia no de paciencia yo me refiero más al corazón en este país los que más saben de él son Ani Gartiburu y Julio Iglesias pero dejad que desde la más absoluta humildad os saque a todos de uno de vuestros mayores errores bueno sin contar las últimas veces que habéis ido a votar lo que voy a decir es no ríais lo que voy a decir es muy fuerte así que agarrad bien la mano de vuestra pareja amigo o amiga o cita de Tinder a la que hayáis intentado a la que hayáis intentado sorprender con esto sí corazones el corazón no se enamora no y bueno tranquilos que no se romperá cuando esa cita de Tinder os abandone cinco minutos después de acabar la gala no el corazón es una masa de músculos que necesita desesperadamente de un cerebro para funcionar correctamente como un tronista de mujeres y hombres y viceversa el corazón se contrae se dilata bombea sangre no late por nadie solo por ti y confórmate porque a veces ni eso y es que a veces pum se infarta sí bueno y notan a veces sabíais que el infarto de miocardio es la primera causa de muerte en el mundo por delante incluso de no esperar dos horas antes de bañarse sí y es que en un infarto de miocardio una masa de grasa y células se acumula y bloquea una de las arterias de vuestro corazón la sangre que antes llegaba a raudales para oxigenar el músculo cardíaco deja de llegar a un área concreta alarma aparece la ambulancia os lleva al hospital en el hospital los médicos desbloquean la arteria la sangre vuelve a fluir el corazón vuelve a latir y todo ha pasado parece hasta bueno os han llevado un coche gratis os han dado de comer gratis os han dado drogas gratis y es la primera vez en vuestra vida que un médico os atiende nada más llegar a urgencias sí pero todo que no gracioso eso no gracioso sí pero todo tiene un lado oscuro porque durante todo ese proceso la parte del corazón que no recibía oxígeno habrá acabado como la duquesa de Alba a día de hoy poco se puede hacer sí 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 y es que bueno el tejido de miocardio es como UPyD cuando no hay oxígeno deja de funcionar y no sabes por qué bueno la cosa es ahora entendéis que no son vuestras exparejas quienes os dejan una cicatriz en el corazón son los infartos de miocardio y esas cicatrices que sí serán para siempre harán que las paradas cardíacas sean más probables que las transparencias de la pedroche en noche vieja pero no os quiero asustar no porque la medicina regenerativa campo en el que trabajo intenta eliminar esa cicatriz convertir a la doquesa de Alba en Rafael Nadal en mi laboratorio que es mi segunda casa bueno que es mi casa intento aumentar los vasos sanguíneos que llegan al área infartada puesto que parece ser que mejorando el riego sanguíneo la cicatriz no aparece de forma permanente y se mejora la regeneración del corazón sí esto parece difícil pero es que yo trabajo incansablemente de lunes a viernes bueno y sábados y domingos y año nuevo jueves santo viernes santo domingo de resurrección día del trabajo día de la fiesta nacional día de todos los santos día de la próxima concepción día de la constitución navidad mi cumpleaños y hasta el día de la final de gran hermano sí vamos que la medicina regenerativa os puede parecer un milagro pero el milagro es que hoy me hayan dado el día libre sí pero no ríes porque vosotros también tenéis trabajo ¿cuál? apoyar la investigación porque recordad por mucho que Jorge Javier presente el Sálvame quien realmente nos salvará será la ciencia muchas gracias a todos de todo corazón bien ahí está bueno corazón ¿puedo tener agua? venga venga dale agua hidratarlo 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 en nombre de la ciencia es un pequeño sinsentido decir que la gente no se ría cuando estás aquí para que se ría a ver ya te lo digo ahora es que es friki cuando llegas a urgencias y no te atienden eso vale yo tengo una duda al respecto hace tiempo leí a lo mejor me equivoco que el cerdo tiene bastantes similitudes con los humanos en comportamiento también pero principalmente y que se podía perdona perdona Albert tú y yo nuestras partículas hoy no sé qué pasa pero chocan empezaste con Inglaterra y la pregunta era si utilizamos para la investigación solo los corazones y demás o sea tienes a tu disposición centenares de corazones de gente que se va muriendo así o utilizáis otro tipo de cosas tipo cerdos y cosas por el estilo no yo particularmente utilizo ratones yo todo mi trabajo lo hago en ratones me parece mucho mejor porque claro si trabajas todos los días que has dicho y todos los días utilizas un corazón de un humano no los corazones de humanos se utilizan de forma muy puntual en momentos muy puntuales que te permite tu estudio realizarlo pero normalmente utilizamos ratones y como tú bien dices cerdos porque tienen un sistema cardiovascular muy parecido al nuestro bueno ahora entiendo como se comporta también mi vecino que está bastante cerdos Álvaro me ha gustado mucho como has estado en el escenario como te has movido me ha gustado mucho también como has acabado el monólogo la ciencia nos salvará mientras pongamos corazón a la ciencia yo creo que vamos por buen camino también entonces te felicito también has estado muy cómodo y te quería preguntar especialmente basado en tu experiencia cuán lejos estamos de poder regenerar un tejido cardíaco infartado cuánto crees que nos queda bueno no me atrevo a decir una cifra de años pero estamos muy cerquita nos queda mucho estamos relativamente cerca soy muy claro yo soy muy claro tú eres de los míos tú eres de Einstein Einstein no me quiero mojar porque me está viendo mi jefa pero hay muchos laboratorios trabajando en medicina regenerativa hay muchos laboratorios trabajando en ello estamos trabajando en ello hay muchos laboratorios trabajando en ello por si no había quedado claro yo específicamente trabajo en aumentar los vasos sanguíneos pero otra serie de personas se utiliza en que los cardiomiocitos que son las células del corazón proliferen más que haya menos fibrosis que es esa cicatriz que se te queda ahí en el corazón entonces yo creo que un poco con todos a la vez trabajando en eso no creo que quede mucho pero siempre hay que tener sus reservas Álvaro vamos a tener esperanza si eso siempre es lo último que se pierde pues le damos un fuerte aplauso a Álvaro claro que si os recuerdo que ya han pasado todos los monologuistas por el escenario y ahora por fin va a trabajar el jurado os toca trabajar a vosotros o sea que estáis aquí respanchingados respinchingados o como se diga repanchingados y ahora Gloria Ricardo y Albert tendréis que decidir los cuatro seleccionados para la final de FameLab España 2017 tenéis muy poquito tiempo el nivel ha sido muy alto y para dejar a cuatro vais a sufrir más que Rajoy en un intercambio de idiomas así que venga a deliberar los tres ánimo menuda tarea ardua tienen estos tres esta noche qué nivelón ¿no? oh my god oh Richard oh ya no me acuerdo estos suizos y sus nombres bueno pues el jurado ya tiene el veredicto y es ah no que los tengo que presentar pues que pasen Gloria Ricardo Moura y Albert un aplauso para ellos bueno y ahora otro con un poquito más de ganas para los ocho hostia me ha fallado la función uno para los ocho monologuistas vamos a ver muchachos muchachas me encanta decir esta palabra función uno hemos llegado al momento de la verdad empezamos con el veredicto y el primer veredicto de la noche lo va a dar Gloria García Cuadrado que nos dirá el nombre es un momento muy importante del primer finalista que no significa que haya quedado primero sino que como van a quedar cuatro hay que empezar por uno adelante Gloria cuando quieras a ver que no pase como con los Oscars venga eso la la lan venga el primer finalista es Margarita Sánchez felicidades Ricardo el segundo o segunda finalista es nuestro friki besucón Pablo Izquierdo vamos con el siguiente que es Judith Molra me tengo que decir el último pero estoy muy nervioso ¿en serio? muy nervioso o sea que te lo vamos a dar a ti porque no ¿yo? pero yo estoy con la función uno que me falla esta noche qué nervios bueno pues pues el cuarto finalista de la noche es Pedro Pajares ¡uh! ¡bravo! venga esos cuatro finalistas por favor una foto aquí un aplauso que recibís del público ahora todos venga una foto todos juntos los ocho poneros los ocho a ver hacedles hueco a los niños por favor acordaos el donut tantera rosa hay que mejorarlo el lunes venga ¡qué guapo! muchas gracias a todos por venir esta noche gracias a los responsables de FameLab España la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología el British Council y la obra social La Caixa solo nos queda desearle muchas suertes a los cuatro finalistas de esta noche y a los cuatro seleccionados en la primera semifinal de Bilbao mucha suerte chicas y chicos en la gran final de la quinta edición de FameLab España el 24 de mayo que se realizará en Madrid muchas gracias a todos muchas gracias mucha mierda y mucha mierda y larga vida a FameLab ¡oh! 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 Gracias por ver el video.